Oye, cuéntanos, vienes acompañado de tus hijos, una gran sorpresa que vas a dar. Pues sí, pues ya donde quiera que me puedan acompañar los trajes. Sí, cada vez, cada vez más lo veas. Oye, gran éxito tuviste recientemente con Bunguri, ¿qué tal esa mancuerna? Pues cómo la viste, ¿te gustó? Grandiosa. Ah, de verdad. Pues muy contento, la verdad, con la oportunidad y la invitación de Enrique. Oye, Pepe, ¿qué tal ahora la flor que pusiste hoy en tus cuentas de Twitter? ¿Cuál es esa flor que van a hacer? Cuéntanos de esto. ¿Qué dije, qué dije? ¿Qué pusiste un mensaje acerca de una flor que van a hacer diciendo ser oficiosos? Ah, sí, no, 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 era yo, eh. A lo mejor me hackearon. No, para nada. ¿Sospechas de alguien? Pues no, mis hijos que agarran mi teléfono y lo pensaban a explicar. ¿Qué sorpresa tienes para este 2016, Pepe? No, pues sorpresas ya no hay muchas que digamos. Lo que tenemos es un nuevo disco, una nueva gira, como siempre, el disco número 26, un disco que sí trae varias sorpresas porque es muy distinto a lo que he hecho anteriormente. Digo, siempre nos sorprendes en esta ocasión, danos una adelantadita de equipo del mundo. Mira, es un disco muy peculiar porque decimos entre cinco personas, entre los cinco tocamos todo, bueno yo toqué poquito pero ellos tocan mucho. Son canciones inéditas, canciones de fato, canciones mías, que hicimos durante el proceso de grabación y hay de todo tipo de canciones, es un disco más que de un género, es un disco de canciones. Entonces hay canciones buenas en diferentes géneros. Oye, papá, ¿cómo está tu mamá? Me platicaba Marcela de que ya está en el Sollate, está ya incursionando en el ámbito de la ganadería. ¿Cómo está Doña Clube? Bien, de salud muy bien, siempre ha sido muy inquieta, a ella todo el tiempo le ha gustado el cancho desde que con mi padre vivían ahí, entonces sí, creo que están deteniendo ahí, es la ganadera. ¿Cómo le va en este ámbito de él? No, está andando empezando y la verdad no sé, acabo de estar con ella ahora en las fiestas decembrinas, le comento algo, pero no hay nada. ¿Por último un mensaje para tu público de León? Por supuesto, pues más que un mensaje, un agradecimiento sincero por ese cariño que todos los años me hace el favor de brindarme. Y bueno, pues ojalá que este show les guste mucho y yo encantado de estar dos días en una de las fiestas más importantes.